Y todos saltando, 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 saltando Vamos a bailarlo, a gozarlo chiquita Rafaela y los románticos Eso Y eso Que bonito Vamos a bailarlo Te vi en una tarde lejana Cuando el amor nos llama, me enamore de ti Te vi en una tarde lejana Cuando el amor nos llama, me enamore de ti Tu sonrisa fue para mí, en el canto de tu corazón Yo la miraría, te robaré el corazón Tu sonrisa fue para mí, en el canto de tu corazón Yo la miraría, te robaré el corazón Y eso ha sido saltando, 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 saltando Papá para Hey Hey Eso Hey Hey Vamos ¡Cómo se baila! Eso Rafaela Te vi en una tarde lejana Cuando el amor nos llama El amor es de ti Te vi en una tarde lejana Cuando el amor nos llama El amor es de ti Tu sonrisa fue para mí Desde el canto de tu corazón Chupa, mira a mí Te robaré el corazón Tu sonrisa fue para mí Desde el canto de tu corazón Chupa, mira a mí Te robaré el corazón Y seguimos Como se va a ir a ver Donde sea la familia Más alegre Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Y ese pasito, mi amor ¿Dónde están los morenos? ¿Dónde están los diablos? ¡Ey! 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 Zapatitos de charón Son cositas de la ayer Ahora eres la mujer Toda opción Que tienes que beber Zapatitos de charón Son cositas de la ayer Ahora eres la mujer Toda opción Que tienes que beber El que no esgos en el ato Tu belleza y tu calor, Laura eres una flor Y una rusa, los milagros de mamá Es que no es casualidad, tu belleza y tu calor Laura eres una flor, una rusa Y una rusa, los milagros de mamá ¡Eso! Y vamos a ver a la familia más alegre Y este 2 de febrero estaremos en Puno Bailando nuestra de hablada ¡Eso! ¡Aila! ¡Vamos Rafaela! ¡Y los románticos! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! Zapanitos de charol, son cositas del ayer Ahora eres la mujer, una flor Que todos quieren tener Zapanitos de charol, son cositas del ayer Ahora eres la mujer, una flor Que todos quieren tener Es que no es casualidad, tu belleza y tu calor Laura eres una flor, una rusa Los milagros de mamá Es que no es casualidad, tu belleza y tu calor Laura eres una flor, una rusa ¡Y los milagros de mamá! ¡Eso! ¡Y todos andando! ¡Hey! 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 ¡Hey Venga, venga, góselo ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, 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 sí! ¡Somos los románticos! ¡Eso! Y letra... ¡Rafaela! Cantando siempre de corazón ¡Vamos! ¡Así, así, así, así! ¡Arriba, eso! ¡Las manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Y ese pasito! ¡Eh! ¡Puéguelo, apáguelo, apáguelo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Y agarra a tu pareja! ¡Ese trencito, ese trencito! ¡Vamos ahí! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Agarra a tu pareja! ¡Vamos ese trencito! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí señor! ¡No señor! ¡No señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Gracias hermosa familia! ¡Eh, eh! ¡Sí. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Sí, señor. No, señor. Por allá. Rafaela, somos muchachos de corazón. Cantaremos, bailaremos en tu linda fiesta. Cantaremos, bailaremos en tu linda fiesta. Sí, señor. En tu linda fiesta. Sí, señor. En tu linda fiesta. ¡Venga! Jala, jala, jala. Jala, jala, jala. Jala, jala, jala. Vamos, vamos. Pasa, 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 pasa. Seguimos, seguimos. Síguelo, 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 síguelo. Jala, jala, jala. Ese trencito. Sí, señor. No, señor. Jala, jala, jala. Jala, jala, jala. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Esa guardecita, esa guardecita, esa guardecita! ¡Qué bonita esa familia hermosa! Muchas gracias hermosa familia, hasta pronto Su amiga Rafaera se desvile Chao chinita, jeje, si si Baila, baila, jeje, si 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 señor, no señor Buen, vueltasina, 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 vueltasina Gracias Gracias, ya nos vamos Rafaera y los románticos Si señor, si señor Buen, vueltasina, 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 vueltasina Ahí, vamos compadre, dale, dale Eh, 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 eh A nombre de Rafaera Y los románticos, muchas gracias Lo queremos mucho Gracias Y con permiso Se viene a la siguiente agrupación Oh, no, 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 no.